Oye, los vacilamos como Prieto, porque somos Prieto, somos Calentura, Entura. Hola mi gente, desde Buenaventura les habla el artista, el reguetonero El Enti, y esta vez me dirijo hacia el presidente Duque. Quiero mandarle un mensaje, que por favor no privatice, la universidad es pública, ya que son muchos los jóvenes que se benefician de ella. Lo que queremos es una educación de calidad. Yo soy El Enti, me encuentro aquí en el Pacífico, en Buenaventura, apoyando a todos los estudiantes de mi lindo puerto. Este es el mensaje, vuelvo y lo reitero y lo repito para el presidente Duque, desde todo Buenaventura, desde todo el Pacífico, para que no privatice las universidades públicas, ya que son muchos, muchos los jóvenes que se benefician de ella. Se los dice El Enti, somos Calentura, Entura. Los quiero mucho.